¡Hombre, por su... ¡Esto! ¡Esto te chinga la madre! Nos ha dicho el vendedor. ¡Joder! Me cago en vuestra puta madre. Que sí, mira, mira. Mira que la apruebo, ¿eh? ¡Tío! Me cago en la puta. ¿Qué coño hace? ¡Capullo! ¡Que eres un capullo! ¡Anormal! ¡De carrito! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Capullo! ¡Todo el día haciendo el capullo! ¡Te voy a reventar! Ahora que estamos aquí tú y yo, nena, te voy a poner a cuatro patas, gilipollas. ¡Espérate! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Levanta! ¡Levanta a mi amigo! ¡Levanta a tu amiguita! ¡Espérate! ¡Lo levanto! ¡Lo levanto! ¡Levántala! ¡Conduce tú! ¡Conduce tú! ¿Conduzca yo? ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Se me está poniendo tiesa!